Estamos en este espacio de psicoanálisis con usted Elena Trujillo, psicoanalista y psicóloga de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo 0. Pero estos son vídeos para que podáis acercaros al psicoanálisis y conocer la importancia de cuidar nuestra salud mental, que es una cuestión de todos. Y hoy quiero hablaros de ciertas condiciones que no se dan solo en algunas personas, sino que se pueden dar en todos nosotros. La dificultad de asumir, de aceptar que uno tiene que hacer un trabajo y que uno tiene que dejarse ayudar o guiar por otra persona, por un profesional, para poder producir un nuevo estado de salud en nosotros, para poder conocer esos procesos psíquicos que nos están afectando al desarrollo de nuestras vidas y que uno solo no puede acceder, no puede reflexionar, no puede concientizar esos procesos porque es necesario del método que los produce, que los puede conocer, que es el método psicoanalítico. Vamos adelante con la exposición de hoy. El título que le he puesto a este vídeo es No me molestes, prefiero estar conmigo. Todos necesitamos ser escuchados, también tú, y eso depende de las condiciones de nuestro aparato psíquico, que solo funciona si puede expresarse. Y lo hace permanentemente, 24 horas al día, también cuando dormimos, que soñamos. Sí, el sueño es una manifestación de nuestro inconsciente que no puede dejar de expresarse, como digo, en ningún momento de nuestra vida. No necesita de nuestra conciencia. El inconsciente está en permanente funcionamiento y si esto no fuera así, se produciría nuestra muerte. De esta forma, nuestra vida psíquica rige todos los procesos de nuestra vida. También los corporales, también las enfermedades corporales tienen que leerse desde la estructura psíquica de cada individuo. No podemos afrontar un tratamiento de una enfermedad o de una sintomatología fisiológica, corporal, biológica, sino tenemos en cuenta que hay una persona, un sujeto psíquico que porta esa enfermedad y que la ha desarrollado. Y por tanto, que va a tener que modificar algunos aspectos de su propia estructura afectiva y algunos aspectos de su manera de vivir, que es el escenario con el cual uno se va expresando esa manera de pensar, esa manera de desear y esa manera de expresarse efectivamente con la cual expresamos lo que nos suscitan las relaciones humanas con las que nos relacionamos. Para poder entender esta necesidad de ser escuchados, hay que conocer un poco más sobre cómo funciona nuestra mente. La filosofía, la medicina y la psicología se habían encontrado desde hace mucho tiempo con actos y procesos a los cuales no tenían explicación científica. Es decir, se veían sus efectos, se observaban los efectos en la vida del sujeto, la vida del paciente, en nuestra propia vida podemos ver las cosas que hacemos, las cosas que decimos, lo que padecemos. Entonces, quería decirle una palabra y digo otra, bueno, eso tiene que ver mi inconsciente en eso que yo he hecho. Pero ni la filosofía, ni la medicina, ni la psicología tenían explicación científica para esos procesos. Es decir, no sabían por qué se producían. Los explicaban fenológicamente, los organizaban, los clasificaban, pero no tenían ningún instrumento teórico, científico, para poder dar cuenta del motivo, de la causa de esos procesos y, por tanto, poder transformar esa causa para que se transformen esos efectos. Por tanto, no podían curar las enfermedades mentales. Por ejemplo, tampoco podían explicar por qué se producían los sueños. La medicina, durante mucho tiempo, explicaba los sueños a partir de procesos biológicos. Recuerden que había científicos, médicos, que decían que uno tenía un determinado sueño porque había comido alimentos salados o porque había comido alimentos dulces o porque había tenido un proceso de la digestión determinado o porque había recibido al sujeto, mientras dormía, ciertos estímulos somáticos. Entonces, lo explicaban de una manera somática. La psiquiatría, que es una disciplina dentro de un campo de la medicina, no se ocupa de los procesos psíquicos, sino que se ocupa de los efectos en la conciencia de los síntomas a partir de una atribución biológica como causante de esos procesos y, por tanto, interviene a través de sustancias, de la medicación con la cual pretenden incidir en esos efectos. Como vemos en toda la trayectoria de la psiquiatría, pues no cuentan con las herramientas teóricas que den cuenta de por qué se produce esa enfermedad o ese síntoma determinado y, por tanto, cómo revertirlo, cómo hacer que el sujeto deje de padecer eso. Entonces, consideraría como una enfermedad crónica eso que pasa el sujeto y cronifica en el tiempo ese tratamiento. Ahí encontramos una sociedad actual en la cual una gran parte de la población toma psicofármacos desde el tratamiento de enfermedades psiquiátricas, más diagnosticadas ya desde las diversas estructuras de clasificación, hasta los síntomas más habituales que cualquier persona pueda tener como la ansiedad, el estrés o la angustia, donde muchas de las personas pues la resuelven, es decir, la aplacan, no la sienten con la farmacología, pero se hacen adictos a esos fármacos sin resolver el motivo por el cual padecen esos síntomas. Entonces, nos encontrábamos con esas disciplinas, filosofía, medicina, la psicología en esos albores de su desarrollo, que no podían dar cuenta de los procesos mentales y que solo se ocupaban de los comportamientos, es decir, de esa fachada de nuestra vida mental que se produce una vez que uno se expresa o lleva a cabo un comportamiento, pero que no sabe de dónde provienen esas palabras que dice el sujeto o esos comportamientos de los que dice. ¿Qué ocurre? Que la disciplina médica en el último siglo experimenta una gran evolución gracias al desarrollo de otras disciplinas como la física, la informática, las matemáticas, la biología, que permiten contar con instrumentos de los cuales se sirve la medicina para el diagnóstico de las enfermedades, para el tratamiento, la farmacología, es decir, que hay un gran avance en el ámbito de la medicina para el tratamiento de muchas enfermedades, no cabe duda, pero se olvida algo que era muy importante en la medicina, que es una disciplina con muchos años, con más de 2.000 años de recorrido histórico, como desde esos primeros curanderos o esas primeras personas que se ocupaban de aquellos que sufrían algún tipo de malestar, pues desde el primer momento la medicina se había servido de la palabra como un instrumento para influir en esa persona que padece ese malestar. Con estos desarrollos del último siglo, de alguna manera la medicina, la disciplina médica también influida lógicamente por la sociedad en la cual estamos, capitalista, se olvida de alguna manera de ese poder de la palabra y de esa relación que el médico tiene que establecer con el paciente para que el tratamiento pueda desarrollarse. Entonces se olvida de alguna manera del sujeto psíquico, se olvida de que hay una persona detrás de esa patología determinada y receta fármacos, receta intervenciones quirúrgicas, pero se olvida de que no solo soy un cuerpo, sino que también soy un ser humano con alma y mi alma se expresa a través de las palabras, a través de mis actos y a través de mi cuerpo. Entonces hay como un abandono de la palabra que el psicoanálisis a comienzos del siglo XX, que es cuando se desarrolla teóricamente este nuevo campo científico, lo desarrolla Sigmund Freud, pues viene a rescatar y a poner en negrita y en fluorescente ese papel, ese poder de la palabra, por un lado para poder tratar a esos pacientes que cuando acuden a consulta lo hacen porque sufren, están sufriendo algún padecimiento, unos más que otros, pero que por un lado a través de la palabra van a poder expresar, aunque no lo sepan conscientemente lo que les pasa, pero también les va a permitir establecer una relación con el psicoanalista a través de la cual va a ser posible ese proceso terapéutico, ese proceso transferencial, que es uno de los elementos de la técnica psicoanalítica, la transferencia, que van a permitir que esas palabras, esa conversación que se produce entre el psicoanalista y el paciente, entre el paciente y el psicoanalista, produzca efectos en el paciente, es decir, las palabras en sí no curan, hablar de lo que me pasa no me cura, pero en el análisis con la transferencia y la asociación libre y las intervenciones del psicoanalista que se llaman interpretaciones, esas palabras, las palabras van a tener, van a recuperar de alguna manera ese efecto mágico, podríamos decir, que ya tenían desde antártico. Freud nos recuerda, dice, claro, no vamos a conseguir con una varita mágica que el paciente se cure, no basta que el paciente tenga buenas intenciones o que el terapeuta o el psicoanalista tenga buenas intenciones para que se solucione la problemática que tiene una persona, es decir, que la magia no existe. Los resultados que se consiguen con el proceso psicoanalítico son producto y efecto de un arduo trabajo, de un arduo proceso que requiere a veces periodos prolongados de entrevistas entre el paciente y el psicoanalista y que a veces parecen como un puzzle, donde aparecen muchas piezas que están inconexas y que aparece como algo incoherente, que no se entiende el sentido de las cosas que el paciente está contando, está hablando con relación a eso que le pasa. Pero esas piezas del puzzle que aparecen desordenadas, sesión a sesión, en ese proceso terapéutico, van a dar lugar, gracias a ese trabajo de escucha del psicoanalista y esas intervenciones puntuales que va a realizar en las sesiones, va a permitir que se establezcan otra mirada, otra conexión diferente a la que el paciente le había dado a esos procesos hasta entonces. Y eso permite que el paciente sesión a sesión vaya transformándose, vaya transformando la relación que tiene con sus cosas, con las cosas que rechaza de sí mismo, con las frases que no puede procesar de una manera determinada y que gracias a ese proceso va a poder expresar y procesar y por tanto liberarse de esos conflictos que son los que ocasionan esa expresión a través de los síntomas. Entonces es interesante que el psicoanálisis es un nuevo campo, una nueva disciplina que no pretende hacerle la competencia ni a la filosofía, ni a la medicina, ni a la psicología, que se va a ocupar de otras cosas. ¿Qué son otras cosas? Se va a ocupar del aparato psíquico, del inconsciente, de los procesos inconscientes que no se sabían hasta que Freud los escribe, los desarrolla, articula los conceptos, no es de cualquier manera, no lo puedo ver con los ojos, no es algo que sale de la mente de un científico, es el producto efecto del trabajo en las consultas con sus pacientes y del trabajo teórico de poder aplicar elementos de otras disciplinas, como antes dije, que la medicina también se sirve de los avances de otras disciplinas para contar con esos instrumentos para poderlos aplicar a su campo en concreto. Pues el psicoanalista sí también se sirve de otras disciplinas, del concepto del principio de constancia, del concepto de manifiesto y latente, del principio de nirvana, del principio del placer, de elementos que ya otros filósofos u otros campos científicos habían abordado para su campo y él los va a traer para hablarnos del funcionamiento de nuestro aparato psíquico que resulta que es un aparato complejo, es decir, compuesto por varios elementos y los cuales no va a ser la conciencia el centro de nuestra vida psíquica, sino que ahí se produce un descentramiento. Nuestra vida psíquica va a estar comandada por los procesos inconscientes que no podemos conocer con nuestra conciencia, que no son perceptibles por nosotros y de los cuales tenemos referencia a partir de los efectos que producen nuestra vida. Esos efectos son eso que decíamos al principio del vídeo, por ejemplo, los sueños son un producto efecto del inconsciente, los síntomas son un producto efecto del inconsciente, los actos fallidos, los lapsus, los chistes, se sirven de los procesos de desplazamiento y condensación para poder expresar en la vida consciente deseos que son inconscientes, que son reprimidos y que provienen de nuestra vida psíquica infantil y que son deseos que aunque no nos gusten porque producen displacer en la conciencia, porque son contrarios a la moral en la cual nos desarrollamos o nos desenvolvemos, somos sujetos sociales y se produce un desarrollo en nosotros para poder partir de la infancia, para convertirnos en sujetos sociales, adultos, que puedan gestionar sus propias tendencias para modarlas, pues lógicamente a la vida entre otros y a los límites que esa vida entre otros nos exige. Eso tiene unos costes para nosotros, nos llegan a describir como un animal reprimido, es decir, que nos parecemos de alguna manera a los animales porque contamos no con instintos, pero sí con pulsiones, con tendencias instintivas, pulsionales, que mueven nuestro aparato psíquico, que nos dan la vida, de las que surge la vida y que puestas al servicio del lenguaje, pasadas por el tamiz del lenguaje, van a traducirse como deseos y van a ser el motor de nuestra vida, de nuestra vida psíquica. Pero nuestra vida psíquica es social, es entre otros y por tanto no puede estar modalizada por la inmediata tendencia a la descarga, como sería la vida primitiva inicial, sino que ahora tiene que modalizarse, tiene que tener en cuenta la realidad en la cual se inserta el ser humano. Mi realidad es que estoy en el trabajo y no estoy en la bañera. Mi realidad es que no soy una niña, soy una mujer adulta y por tanto tiene unas responsabilidades que el niño no tiene, por ejemplo. O que hay cosas que si expresara pues generarían displacer a las personas que las escuchan, pero también me generarían displacer a mí por las consecuencias que yo depararía o porque contravendrían ciertas creencias o pensamientos que también forman parte de mi vida. Esa vida compuesta que hemos dicho que es la que articula nuestro aparato psíquico. Entonces, fruto de esa complejidad y de un proceso que se llama represión, van a acontecer lo que se llaman conflictos psíquicos, es decir, conflictos de tendencias. El deseo inconsciente reprimido es el producto de una tendencia infantil, primitiva, que se quiere expresar, pero que se encuentra con la oposición de la censura, que dice a la conciencia, a tu conciencia, expresar ese deseo le iba a sentar mal, le iba a generar displacer, sufrimiento, dolor. Por tanto, para evitar ese displacer, lo rechazo, lo aparto. No quiero saber nada de eso que acontece en mí, que es mío. Pero que es mío no solo de Elena o no solo de usted, sino de todos los humanos. Todos tenemos las mismas disposiciones, todos deseamos lo mismo. Nuestros deseos infantiles son egoístas, son inmediatos, son primitivos, son básicos. No nos produciría ningún placer a un sujeto adulto observar cómo se satisfacen esas tendencias, porque es como si viviéramos con el taparrabos o antes del taparrabos. Entonces, perderíamos todo lo que hemos ganado con el transcurso de las conquistas culturales. Esas conquistas culturales, esos avances que el ser humano ha logrado gracias al desarrollo del conocimiento, de la convivencia, de la regulación social, ha generado costes en nosotros. Costes que son renuncias a esas tendencias primitivas. Pero esas renuncias tienen sus costes en nosotros, es decir, limitan nuestras satisfacciones. Entonces, no todas las personas son o somos neuróticas, porque muchas personas logran alcanzar la satisfacción de esas demandas de descarga con otras modalidades, es decir, con otras salidas que la vida social nos permite. Pero hay un grueso de la población que no alcanza esos caminos de descarga y que la única solución que le dan a esa necesidad imperiosa de descargar esas tendencias la alcanzan a través de la enfermedad, de los síntomas, de la huida, de aquello que en la realidad nos resulta insatisfactorio. Y ahí el psicoanálisis nos viene a auxiliar, nos viene a decir, no, ese camino que usted ha adoptado y que se nos está mostrando gracias a que usted me está hablando de sus síntomas, de lo que padece, me está, ha cometido el lapsus, no acepta eso que le digo, pero eso que le digo proviene de lo que usted me ha dicho previamente, proviene del desconocimiento que usted tiene sobre su propio Estado. Es como si en un Estado nacional hay un sector dominante que niega la existencia de otro sector minoritario pero que también vive en ese territorio y que por tanto, como consecuencia de ese rechazo, pues ahora genera una vida socavada y oculta pero que sigue manteniendo primitivas costumbres que son calificadas de primitivas, de burdas, de groseras, pero que sin embargo es el único camino que encuentran para poder expresarse. El psicoanálisis por tanto es un instrumento liberador. Nos libera, no nos viene a complicar la vida, nuestra vida ya es compleja, depende de esas condiciones de nuestro aparato psíquico pero viene a liberarnos, viene a ayudarnos a solucionar esos conflictos que tenemos y que se ve. Se ve que usted lo tiene, se ve que usted lo manifiesta cuando usted está diciendo una cosa y luego hace otra. Es decir, en esas incoherencias de nuestra vida donde uno realiza aquellos comportamientos que no le convienen porque el psicoanálisis no nos viene a juzgar cómo tenemos que vivir, si somos buenos, si somos malos, si es mejor de esta manera o de otra, si usted tiene este credo religioso, tiene este otro. No nos viene a juzgar, nos viene a indicar aquellos aspectos de nuestra vida que nos impiden desarrollar nuestra vida y que se nos están mostrando a través de esos conflictos expresados en nosotros mediante estos productos del inconsciente. Entonces es un instrumento con el cual contamos afortunadamente desde el último siglo para auxiliar a la medicina, para auxiliar a otras disciplinas que trabajan para el bienestar, para el desarrollo de la humanidad, para el progreso de la humanidad, pero que exigen de nosotros un cambio de mentalidad porque no podemos querer solucionar ciertas cosas de nosotros si seguimos negando la existencia del inconsciente, la existencia de la sexualidad como la explica el psicoanálisis que tiene que ver no por un capricho del psicoanálisis o de Freud sino por cómo se desarrolla el aparato humano, cómo es las características de la humanidad, el desarrollo histórico del hombre a lo largo del tiempo y cómo eso queda inscrito en nuestras huellas, en nuestras disposiciones para desarrollarnos desde que nacemos hasta que morimos. Entonces simplemente describe esos procesos y se sirve de esa descripción para poder ayudarnos a gestionar esas tendencias que aunque reprimamos no desaparecen en nosotros porque son el motor de nuestra vida pero nos indica formas o vías en las cuales podemos expresarnos sin daño para nosotros, sin alejarnos de los demás porque necesitamos a los demás para poder ser felices, para poder satisfacer nuestras necesidades y para poder alcanzar el estatus propiamente humano que es el estatus del deseo. Hay personas que no viven como personas, que viven más como animales. Para vivir como una persona, como un ser humano tengo que poder realizar algún tipo de trabajo que limite esa tosquedad de esa vida regida por el placer, por la inmediatez, por dar respuesta inmediata a esa demanda de descarga, de huir de aquel malestar que tengo, lo inmediato no es el mejor camino, tengo que aprender a tener en cuenta la experiencia previa de satisfacción en mi caso y en el caso de los demás y tengo que conocer, aprender a conocer también el mundo en el que vivo y los caminos por los cuales el mundo me ofrece las posibilidades de satisfacción de eso que soy, que soy un sujeto con energía sexual, con energía psíquica que solo sirve para expresarse. Por tanto, mejor hablar, mejor no quedarse calladito, mejor no decir no, yo ya me apaño yo solo. Eso es lo que utiliza la enfermedad para instalarse en cada uno de nosotros, para aislarnos de los demás, para seguir manteniendo esa incomprensión de nuestros procesos psíquicos y por tanto para alejarnos de los instrumentos que tenemos por fortuna a disponer, que es por ejemplo el psicoanálisis como esta herramienta para la vida social, para la vida afectiva, para la gestión de la vida cotidiana y común que desarrolla un ser humano y sobre todo y fundamentalmente para el alivio de esos padecimientos tan graves que tiene una considerable proporción de la población y que la farmacología no resuelve sino que en todo caso cronifica o agrava. Así que este vídeo de hoy sirva para despertarnos, abrirnos los ojos y dejarnos guiar por los profesionales que vienen a facilitarnos la vida, a enseñarnos que tenemos que educarnos un poquito para conocer estos aspectos que eran desconocidos para nosotros hasta hace un siglo y que si no hacemos un trabajo pues seguimos desconociendo y seguimos viviendo como si fuéramos un poco animalitos y no somos animales. Así que adelante a trabajar, a utilizar el psicoanálisis a nuestro favor y no a oponernos a él porque no ganamos nada. Seguimos en el próximo vídeo. Si te ha gustado deja tu comentario y comparte. Si somos más podemos ser mejores. Chao, chao. Hasta la próxima. Este es un espacio dedicado al psicoanálisis. Cada semana conexiones en directo y más de mil vídeos gratis para ti. Los lunes lecturas compartidas, martes poesía a las mil. Miércoles hablamos de psicoanálisis con Elena Trujillo lo jueves lectura del libro Las dos mil y una noches. Suscríbete. Si somos más podemos ser mejores.